Música Una historia llena de sacrificios, esfuerzo, dedicación y sobre todo de lucha se empezó a escribir hace 17 años en Villahermosa, Tabasco. Jurábamos que iba a ser charro, llegó a tener de esos caballos tres estacionados allá en la planta alta, hablaba con ellos, les traía pastitos, les ponía su agua todas las noches, los lazaba, entonces, ay bueno, era una locura y la verdad que nosotros juramos, no Diego, esto es lo que le va a encantar, pero bueno, a los cuatro conoce el balón y se olvidó de los caballos. Mauro Lainez y Marileiva vieron pasar la infancia de sus dos hijos, Mauro y Diego, entre balones, entrenamientos y partidos de fútbol. Toda la vida hemos tenido la fortuna de estar en el fútbol y siempre me pregunté cómo iba yo a hacer para no equivocarme en lo que yo más quiero, que son mis hijos. Siempre traté de comprar pelotas de plástico y ponerlas en diferentes partes de la casa para que de una manera natural estuviéramos pateando, jugando, riéndonos y divirtiéndonos. Con el afán de seguir los pasos de su hermano, el más pequeño de los Lainez, supo que su lugar era en el mundo futbolístico. El inicio de Diego se da porque va viendo a su hermano, que jugaba fútbol, por invitación de un maestro que habían visto a Diego, se da todo eso y empieza a caminar la historia. El patio del Colegio Sem Anáhuac fue testigo de las largas horas que pasó Diego con el balón a sus pies y de las incontables historias que se forjaron ahí. Para él esta era su vida, estar jugando, andar pateando el balón, todo el tiempo libre que tenía lo utilizaba para eso. Luego, luego sonaba el timbre de recreo, ya venía, desde allá aventaba el balón en la segunda planta que le correspondía y a jugar. Siempre buscaba terminar sus actividades escolares a tiempo porque siempre sabía que tenía que ir a entrenar. Yo no hacía tarea en la casa porque tenía que ir al fútbol, no me gustaba y me quedaba con ella hacer las tareas todos los días. Porque sabía que tenía otras cosas y sus actividades y el fútbol para él eran primordiales siempre. Y la verdad, muy buenos recuerdos con ella porque siempre fue una persona que me apoyó y vio lo mejor para mí. Desde muy temprana edad, Diego sobresalió por la claridad de sus objetivos y la disciplina que mostró para alcanzarlos. Siempre sabía lo que quería. Siempre él iba sobre una meta, siempre. Todo el tiempo él estaba con las ganas de hacer cosas nuevas. En febrero del 2014, un sueño por el que había trabajado desde muy pequeño se hizo realidad. Diego recibió su primer llamado a la Selección Nacional de México. Diego todavía estaba aquí en Villahermosa, ya participaba en Sub-13 del Club América y le llegó una convocatoria y bueno, me dice, papá, ¿me vas a llevar? Claro que te voy a llevar, Lesslie. Era una visoría de... Era un cuadrangular, nos tocó jugar contra Pumas y Pachuca. Obvio nos dejaron pasar a los papás. Nos tuvimos que subir a la parte más alta donde está la carretera y desde allá vimos todo, ¿no? Y bueno, vi algunas jugaditas de Diego y todo eso. Y pues la verdad jugué muy bien y ya me habían visto del Sub-13 también. Pero lo más sorprendente fue que me dice, papá, yo voy a quedar. Muy contentos ellos dos, regresaron a los dos días y ¿cómo les fue? Bien, esa fue toda la respuesta, ¿no? En mi oficina veo los periódicos y todas las páginas principales eran Diego Lainez va a Selección. Entonces yo sabes que casi yo me infarto porque le hablo a mi esposo y le digo, ¿por qué no me dijiste que Diego sí quedó? Y me dice, no, si Diego no quedó. Pues baja Diego y le digo, ¿y esto? O sea, ¿por qué? Ah, porque pues me preguntaron si fui a Selección y les dije que sí. Y pues yo voy a quedar. Pero pues algún profesor se te acercó y te dijo, no, nadie me dijo. Pero ¿por qué no voy a quedar si yo soy bueno? Estaba con mi mamá en la casa en su cumpleaños, un 18 de febrero. Y Diego baja con su madrina que aquí estaba, que siempre lo ha apoyado mucho. Y le llega el correo y me dice, ahí está, mira, tu regalo, mujer de poca fe. Sí estoy en la lista. Dije, mamá, ¿será que es broma? No sé, y en su cumpleaños fue esa noticia de que me llamaron a la Selección. ¡Gracias!